Llegó el momento más esperado de la tarde, es el momento en donde la tranquilidad aflora y por supuesto al aflorar esa tranquilidad es también el momento para que Sofía y Azchuk no, la Azchuk como una vez Lorena me pasó y no, yo eso no me lo voy a olvidar mientras viva ¿Sabes una cosa? Hoy me armaron un presupuesto, nunca jamás lo escribieron tan mal Katzchuk, Katz, Katz, Katz Se lo deletrie tres veces, o sea no fue a la escuela boludo Imaginate otra persona que te mande, dice hacel un flyer a esta chica Una persona que sea tu amiga y te ponga él Lo peor, ¿sabes cuál es? Lo que pasó la semana pasada Sofía ¿Qué pasó? Vino la chica con la que vino, no era el flyer, no era el flyer O sea, ella, la chica mandó una foto grande en donde había siete, ocho personas Ah bueno, no, no Y ella me dice, es la del medio y la que salió en todos lados es otra chica que nada que ver es la que vino acá Igual, tenés que mandar una foto sola No, pero la que tendría que haber indicado bien es la productora Pero bueno, no pasa nada Puede fallar Puede fallar Volvió, vos viste que estuvimos solos y eso y se vivieron cosas, viste, como que Pero ahora que volvió ella, otra vez está, bueno, no la desprelegia, pero sí Bueno, no importa ¿Qué quisiste decir? Nunca entendí que quiso decir Que está todo hermoso, que está todo hermoso, un aplauso, tenés más Sofía ¿Después de cuánto? Después de, no sé, ¿por qué vos te fuiste a Brasil? No, no, yo falté casi 60 días Claro, o no Casi falté dos Ella estuvo en Brasil, toda ella vino y estuvo y hizo un programa conmigo No, igual lo de Brasil fue, bueno, no, entonces fueron casi tres meses, ¿no? No, tres, pero era un montón, hermano, ¿cómo tres meses? ¿Un trimestre entero? Y pero me fui... No, uno no Dos meses se las piró Dos meses y pico, sí Y antes había caído también, ¿te acordás que había caído? No, y antes había caído también con la vesícula, así que fue, hoy, tuve unas ganas de estornudar ¿Estornudar? No, pero yo Pero no te lo comas Pero yo te vine con Cronos, ¿te acordás? Sí Eso creo que fue entre la vesícula Brasil y COSO y ahí yo te vine Para estornudar, mirá la luz, mirá la luz Mirá la luz y estornudar ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Hay que estornudar bien, Lorena, porque es preferible estornudar bien y no perder una costilla Sí, ¿sabías eso? Sigo que me pase algo peor Una costilla, una perforación pulmonar te puede pasar ¿Sí? Hay casos Sigan, chicos La próxima vamos a traer eso ¿Quiénes fueron? Las seres... ¿Viste lo que hizo, Sofi? Nos desparramó Covici ¿Qué hizo esto? Mirá, escuchá, Sofi, hace... Sigan, chicos Nos tiró Covici Nos tiró todo el bicherío Pero está loca Hace... Se fue Se fue porque nos tira toda la peste Bueno Largó todo Bueno, mirá Nos estamos Contame Se fue Tirar un gas Más que seguro Flato Sí, sí, sí Una flatulencia Bueno, contame Contame un poco Bueno, hoy Acá con mi amiga Lore No, vamos Viste que La última clase fue La última clase Ya apareció una clase ¿Qué es esto? Una juguela Quítenle las drogas Lisa, dame las drogas La última clase La última vez que vine Pareció una clase Eso quise decir, chicos Estoy un poquito abrumada Toda la emoción de volver Viste, el jueves Que me agarré ya como Ahí al borde Del agotamiento mental Bueno, es mal que uno Tiene el absus De razociño Donde se da cuenta Que hay cosas Que no tiene que decir, ¿no? Por supuesto Por supuesto Bueno, hoy Viste que la última Fue como muy teórica Muy densa Muy filosófica Y bla, bla, bla Pero estuvo buena Entonces hoy Vamos a hablar Un poquito De otra cosa Un poco más Tal vez banal O incluso Banal Misteriosa No sé Misteriosa Y yo le voy a decir A esta historia Anda chequear a la chequería Porque la verdad Que tiene Medio Bolacera Pero está buena Y se supone Que como hay tanta gente Que habló del caso Algo de todo esto De haber sido verdad Bueno, hoy les vengo A traer la historia Del caso Del vampiro De Highgate Ahora Vampirismo Ah, mirá que linda La photoshopeada Que hizo Alex Vampirismo Que me hizo un Ahí me encanta El castillo Al costado Ahí Bueno, no Ese que vemos ahí Al costado Es el cementerio De Highgate Este cementerio Está en Estados Unidos En Inglaterra Perdón Empezamos con un culo En Inglaterra Es un cementerio Súper reconocido Entre otras cosas Porque hay varios famosos Que están enterrados ahí Entre ellos Vamos a nombrar a dos Que son muy reconocidos Uno Oscar Marx Nos acordamos de Marx ¿Verdad? Filosofo Economista Escritor del manifiesto comunista Bueno, lo conocemos El padre del comunismo El padre del comunismo Bien Y en segundo lugar Hay otro personaje Que está allí enterrado Que se llama Michael Faraday Lo conocemos Al famoso físico Científico Británico De la jaula de Faraday Un chabón que escribió Sobre electromecánica Y electroquímica Y bim pam pum Un montón de cosas Que nunca vamos a poder explicar Porque después de plano inclinado Yo no te aprobé nada más En física Bueno La cosa que Alrededor de este cementerio Se generó Una Locura Bastante interesante No vamos a hablar Del conde Drácula Ni de Enosferatu Ni de ninguno de esos vampiros Sino del semente Del vampiro Que se supone Habita O habitó En algún momento El cementerio Highgate Hubo tres noches consecutivas Donde se desarrolló Ahí una especie Como de Locura De casa De vampiros El 13 de marzo De 1971 Empezó Siguió el domingo 14 Y el lunes 15 En búsqueda De este vampiro O sea Fueron tres días Tres días Tres días Donde hubo Una casa De vampiros Donde hubo Un montón De personas Que habían ido A ver si Encontraban Al famoso Rey vampiro De Valaquia Un noble Que había sido Enterrado En ese cementerio En su ataúd En el siglo XIX Se suponía Que esta era Una criatura Infernal Que habían enterrado Allí Pero bueno En base En base a este Supuesto Rey De los vampiros De Valaquia Después salieron Un montón De otras historias Donde la gente Empezó a decir Que muy cerca De este cementerio Y en instalaciones Del cementerio Empezó a sentir Algunas especies De presencias De situaciones Raras Que allí pasaban Estiraste un pedo Lo no me falta Estiraste un pedo Acá No vuelvas A hacer eso No me hagas reír No me hagas reír Perdón Dale Sí Estaba escuchando Esperá ¿Qué escuchaste? Estaba hablando Estaba hablando Bueno Sigue Claro Estamos Es que me agarró Perdón Ahí estoy Listo Dale Bueno Resulta que Hay dos personas Que son como Las protagonistas De esta historia Más allá Del pobre vampiro Que nunca sabemos Si existió Y ahí vemos A uno de ellos dos Mirá Estaba un poquito Borderline Este es David Farrand El de aquel lado Los dos son la misma persona Sacá la mano Ese Ese es David Farrand Y el del otro lado También es David Farrand Ah el mismo Porque es la misma persona Porque este personaje Es muy importante En esta historia Porque él fue uno De los que empezó A instalar La historia La idea Y el personaje Del vampiro De Valakia Él escribió Una carta Que la publicaron En un diario El 6 de febrero De 1970 Donde narró Sucesos Que habían Pasado Una noche Donde había visto Una figura Gris Evidentemente Sobrenatural Y le estaba preguntando A los demás lectores Del semanario Si habían visto La misma figura Gris Por la cercanía Del cementerio Bueno La cosa es que Empezaron a llegar Un montón de respuestas Empezó como una paranoia Una locura Alrededor De que había Un montón de personas Que habían vivido Algunas experiencias Raras Cerca del cementerio Por ejemplo Unos hablaban De un hombre alto Con sombrero Otros un espectro De una persona Que andaba en bicicleta Otros dijeron Que habían visto Una mujer vestida De blanco Otros hablaban De una cara fantasmal Que miraba detrás De los barrotes De la puerta Del cementerio Y que otros Escuchaban campanadas Y etcétera Etcétera Bueno Todo esto Obviamente Generó Una cosa Atrás de la otra Todo el mundo Súper enloquecido Para ver Qué pasaba En el cementerio La cosa es que Esto que hizo Bueno Se supone que Esto no es una historia De 1970 Si al chango Este vampiro Lo habían traído En el siglo XIX Y lo habían dejado Acá en nuestro cementerio Entonces quisieron Vamos a los antecedentes Vamos a los registros históricos El cementerio Había sido construido En el año 1839 Porque los cementerios De ahí locales Estaban medios Entonces bueno Decidieron empezar A levantar un cementerio Hecho y derecho Como para que estén Un poquito más ordenadas Un cementerio hecho y derecho Con toda la reglamentación Con todos los muertitos Del pueblo Entonces bueno Empezaron a aparecer Algunos de los hechos Sobrenaturales A Víctor le está dando miedo Esto no Mirá Le está haciendo como puchero Pensando Por ejemplo Como empezaron a buscar En los registros históricos Anteriores Había una crónica Del año 1890 Donde dicen Que un anciano Aseguró que había visto Una entidad sobrenatural Que había matado A una mujer En las inmediaciones Del cementerio Y que había bebido Su sangre El anciano Después En el año 1922 Hablaban de una persona Que pasó cerquita Del cementerio Y que también algo La atacó Y donde otra vez Fue a hincarle el diente Al cuello Y le succionó La sangre ¿Existen? Víctor Para mí sí ¿Sofi? Y No sé Acá hubo muchas Vos que sos la estudiosa De este caso Acá hubo muchas Repercusiones Ya veían varios Que estaban Mordiendo cuellos Bueno Acá hay varios También Que muerden cuellos Yo no lo dije Bueno La cosa Es que en realidad Después de este caso Donde esta persona Fue al hospital Para ver si evidentemente Había sido mordido Por un vampiro Después Los médicos Dictaminaron Que no Que la habían cortado Con un objeto Cortante y finito Y bueno Y entonces empezaron A que bueno Lo dejamos acá Listo Lo frisamos la historia Pero no La gente otra vez Con el rumor De que había vampiros Rondando en Londres Y que bla 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 De que había Muchos seres oscuros Alrededor de la iglesia Que estaba cerca Del cementerio Y etcétera 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 ¿Qué pasó? Como estaba toda la gente Súper paranoica Y muy cagada Hasta las patas Para decirlo de alguna manera ¿Qué hicieron? Vamos a contratar Un cazador de vampiros Profesional Y allí Bueno Y ahí cae este señor No Esto es después Esto es mucho después Bueno La cosa que fue El cazador de vampiros Y dice que con una estaca La clavón en su corazón Y la mató Y bueno Listo Se olvidaron todos Del cementerio La 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 ¿Qué pasó? Como las cosas No hay que dejarlas enfriar Porque siempre Porque siempre Sirven Las películas de terror No tienen un final Siempre es un final abierto Hay que refletar Hay que refletar Esta historia se enfríe ¿Qué pasa? Vuelve a la carga La historia del vampiro Del cementerio Pero bueno Estaban todos en una Viste Los Beatles Los Rolling Stones Nadie le dio mucha bola A este pibe Que dijeron Dos adolescentes De 16 años Salieron de una fiesta Y aseguraron Que lo habían visto Y que había Varias personas Saliendo de las tumbas Del cementerio Y que había Una presencia Sobrenatural Sobrevolando Este hecho Fantasmagórico En el cementerio ¿Qué pasó? Ya te digo Los Beatles Los Rolling Stones Todos en una Nadie le dio bolilla En ese momento Tuki Lo dejamos En el 69 Se separan los Beatles Y se ve que Te hubieron ganas De volver a reflotar La historia del vampiro Ya está Se había terminado Y acá viene La parte súper picante Donde aparecen Los dos muchachos Más famosos De toda esta historia Uno como decíamos Es David Farrand Y el otro Era John Manchester ¿Qué pasó? Había dos teorías Que tenían uno Por un lado Y otro por el otro Entonces David ¿Se acuerdan Del muchacho este? Había mandado Una carta Y a raíz de la carta Que él había mandado Habían surgido Un montón Otras respuestas A una de las cartas Que llega Es la de John Manchester Un tipo Que vivía acá Cerca del cementerio Y que era Un fanático Del esoterismo Y que además Bueno Para mí Estaba un poco Piruchín Porque él le aseguraba Que era descendiente De Lord Byron Vieron El poeta tan famoso Por eso te digo Bueno Él dijo Que Él estaba súper seguro Que allí en el cementerio Estaba el rey vampiro De los no muertos Y que tenía información Que lo identificaba El mismísimo Drácula Como un noble Del medioevo De la región rumana De Valakia Que el cuerpo Había sido llevado Por sus seguidores En la tierra Y que lo habían enterrado Clandestinamente En el 1800 En el predio Donde todavía No estaba el cementerio Porque recordemos Que el cementerio Lo levantaron En el 39 Y este había ido En el 1800 Bueno Entonces David Farrand Dijo Bueno no Para este Está diciendo otra cosa Yo tenía otra teoría Tal vez es un fantasma Tal vez no es un vampiro Bueno La cosa chicos Es que esta locura Desencadenó Que en marzo de 1971 Un hecho Donde ¿Qué pasó? Una nenita Venía saltando Con la canasta Colgando del brazo Se encontró Con una figura Negra Alta Y con una cara blanca Que la atacó La tiró al piso Con una fuerza sobrenatural Y que cuando estaba A punto de encargue Los colmillos En el cuello Apareció un auto Le hizo señas de luces Y le dijo Pará, pará Larga la criatura Acá no le vas a matar El cuello ¿Qué pasó? Te metiste con un nene Se pudrió todo Entonces Como la gente dice Bueno Nadie está haciendo nada La nene iba La nene iba saltando Por el cementerio Por el parado Pero cerca del cementerio La gente dice No, pará loco La policía no está haciendo nada Vamos a hacer algo nosotros Vamos a armar una cacería Y ahí fueron Hay otra foto Donde están Sean y Michael Juntos Alex No sé si la tenés por ahí Para mostrarla Creo que es la que se ve La del La del La del diario ¿Qué dijeron? Bueno, listo No hace nada la policía Vamos a ir nosotros A cazar al vampiro Se reorganizaron Se reorganizaron Como los vecinos Como en Shrek Claro Cuando salen todos ¡Eh, maldito Shrek! ¡Eh, maldito Lord Farquaad! Ahí están, mirá Ahí está el John Que es el de la Izquierda mía sería Ah, qué lindo Y el otro es David Para mí tenían Bueno, la cosa chicos Es que el 13 de marzo John y David Se prepararon para ir en búsqueda De el rey vampiro de Valaquia Porque dijeron Que estaba aterrorizando A toda la ciudad Entonces, ¿qué dijeron? Bueno chicos, armémonos Agua bendita Ajo crucifijos Cruces y estacas afiladas Para clavar en el corazón De el supuesto ente Supuesto vampiro Que está aterrorizando A toda nuestra ciudad Este Fueron allí La policía también fue chicos Pero no para cazar al vampiro Sino porque temían Que estos dos Y la gente tan cebada Entre a profanar tumbas Y afanar cosas de valor Que puede llegar a haber En un cementerio Entonces fueron como Para poner un poquito de calma Bueno La cuestión es que David Farant Salió del lugar Y dijo No puedo garantizar Que hayamos matado al vampiro Pero ¿Qué pasó? ¿Mataron a alguien o no? Parece que no Que no había vampiro Pero aparte hizo un quilombo Y después dijo No puedo ¿Te das cuenta? Sí Pero el otro dijo No, para Hicimos tontos de pelote No, algo Saquemos un muerto Y le clavamos Yo sabés lo que voy a hacer Dijo John Manchester Voy a escribir Una propia crónica Sobre Cómo yo Maté al vampiro Entonces ¿Qué hizo? No dio declaraciones Al salir del cementerio Pero sí Escribió una crónica Chicos Que les voy a leer Tan solo Algunos fragmentos De la crónica Reinaba la oscuridad En horrible pestilencia Asaltaba nuestras fosas nasales Miren esta parte Advertió un sarcófago Situado al ras del suelo Al fondo de la gruta Y estaba mejor Conservado que el resto Y no tenía marca alguna De la identidad De su ocupante No estaba vacío Había un cuerpo Que no parecía Ni vivo Ni muerto Lo contemplamos Durante unos instantes Interminables Bueno Y ahora les cuento La parte En la que además Había una medium Chicos En el lugar Este Y él Agarró Y cuando lo vio A este ser Que estaba dentro del sarcófago Agarró la estaca La clavó En el flanco izquierdo Del cuerpo Entre la séptima Y la octava costilla No sé ni dónde están Pero este se ve Que lo sabía contar Muy bien Justo cuando vas a matar El vampiro Y cuando el sol Se estaba poniendo Miren qué poético Chicos Ahí agarró Y con unas fórmulas De exorcismo Le clavó la estaca En el medio del corazón Retumbaron todas las paredes Y vete horrible demonio Regresa con los tuyos Y no vuelvas nunca jamás A atormentar A los hijos De Dios Todopoderoso Tuqui Pero bueno Y pegó nota en el diario ¿Qué pasó? Como David Farran Y claro Hizo la clínica Pero este la hizo bien Pero como David Farran Dijo Uy yo fui tan honesto Que dije No hubo tal vampiro Algo tengo que hacer ¿Qué hizo el boludo? En 1974 Otra vez adentro del cementerio Pero ahí ¿Qué pasó? No, pará Ya está No hay vampiro El otro inventó una historia El vampiro supuestamente está muerto Y ahí lo metieron en cana David Porque David agarró Y se había puesto a profanar tumbas A allanar alguno A dañar monumentos Empezó a meter actos de vandalismo Empezó a meter actos de vandalismo Viste Te dijeron No, pará David O sea Estás re contra loco Basta No hay vampiro Vos no lo encontraste Hay una anécdota de David Y el otro lo mató Hay una anécdota de David Que David Atrapaba gente O sea Las que estaban cercanas al cementerio Él agarraba y les decía Por ejemplo Bajate los pantalones No, no, no Soy Drácula Y el tipo que le decía ¿Cómo voy a bajar los pantalones? Si Drácula muerde en el sueño No, no Sí, pero a mí me gusta la sangre con sorbete No Decía él Este Michael Era él Era él Así era la historia Que yo conozco que es así No hay nada del otro mundo No, no Es Michael David Michael lo mató Michael, David Uno de esos era ¿Sabés qué es lo peor? Que lo grabé Porque pensé que iba a contar algo bueno Bueno, fue un buen chiste Medio soes No, no Fue un buen chiste Fue soes Ya lo creo Soes De copiarte lo que dice Sofía Pero fue con Un poco vulgar Altura Bastante vulgar No fue chabacano Fue creativo Fue creativo Porque yo no dije Extrajo Sofía, deja de Extrajo De entre sus ropas No dije nada Sigue dando un detalle Bueno chicos Finalmente hubo o no hubo vampiro No le vamos a saber Porque hay mucha cuestión de habladuría De mito urbano Y pim pam pum La cuestión Que el único beneficiado En todo esto Vamos a decir la verdad ¿Quién fue? El cementerio ¿Por qué? Estuvo clausurado Un montón de tiempo Y en situación de abandono Y encima Después de todas estas habladurías Que si hay vampiro Que si no hay vampiro Turismo ¿Qué pasó? En 1987 El gobierno británico Lo restauró Y lo incluyó En el registro De patrimonio inglés De parques y jardines Y desde entonces Es un lugar Super visitado Donde va muchísima gente A recorrer Y a visitar tumbas Como le decíamos Al principio La de Karl Marx La de Michael Faraday Y de otros muertos ilustres Que hay allí enterrados Y además Algunos van con la intención De ver si encuentran La presencia Del misterio Sabarpiro De noche Al turismo Ahí en ese cementerio Yo ahí no sé Mirá si te aparece El fantasmita De David Dice que quiere tomar Sorbetes ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que yo no soy? También De que en base La verdad Está acá Si ella dijo También Que esta era una historia Que no se sabía Para qué lado iba ¿Eh? O no No dijiste eso Al principio No se sabía Si estaba chequeada Yo dije Me encantó la historia Podía no estar chequeada Busqué otras fuentes Pero me encantó Esa historia De tres noches De casa De caserea Aparte de nada ¿Qué habrán visto chicos? Igual Pero puede ser ¿Vos te animás A ir a un cementerio? A acompañar Yo fui de noche Yo también Una sola vez Una vez cuando era más adolescente Y me dio mucho miedo El ruido de las chapitas Que chocan Ah claro Ahí en la parte Que era como ruido Que hay collarcito Al pedo Nunca más fui Porque me parece Que no hay que molestar A nadie No, no Pero Pero hay un video En Youtube De un policía Que trabaja ahí Que eso es comprobable Totalmente Acá en Bahía Blanca Que el policía Cuenta como él Desde su garita Ve una persona Que pasa con un changuito ¿Vieron esos changuitos viejos? De ruedas grandes Y demás Ve que pasa la señora Con el bebé Así caminando Frente a él Ve otro que camina Por allá Ve personas Que no están Y lo habló Estuvo en uno de esos canales De la ciudad Canal 7 Habló todo Y salió la nota Que está en Youtube Mirá Ahí la están poniendo Ahí está el tipo Hablando Él es de la policía Para que nos escucha Nos estamos viendo En streaming Hoy estás encendido No, estás horrible Está en una Muy bien Él ve Cómo ves que él tiene El auto estacionado ahí ¿Qué es eso? Bueno, listo Bueno Ahí se ve que salto Basta Me da miedo Mirálo Mirálo Porque aparte Aparecen más cosas Y él lo filmó Porque ¿Ves? Mirá Y no hay nada Nadie ahí ¿Ves? Y no está trucado Porque no es nada trucado Salió acá en la televisión local Salió en todos lados Me había olvidado De esa nota Sí La gente Mucho de eso No le da pelota Y él está ahí Y sale Y habla Mirá las ojeras que tiene Por el cagazo Que estuvo toda la noche Y además Claro Además Él puede dar el testimonio Hoy en día Esta persona Puede dar el testimonio Bueno Lo vamos a traer ¿En serio? Un compromiso De la producción Claro Un compromiso La traemos a Sofi Para hablar de este tema Y lo vamos a traer A Sofi Marcela Todo Todo Porque mezcla Historia policial Y el ¿Cómo es? El testigo Bueno Sofi Me encantó Muchísimas gracias Gracias por invitarme De nuevo a este lugar Tan hermoso ¿Me lo pasas bien? A pesar de los chistes malos Son buenísimos Por favor Vamos entonces Con la tanda Y vemos si podemos hablar Con este muchacho Con Neverludueña Vamos